¡Niño! ¿Ven tan que nació? Hace más de dos mil años Un niño prodigioso llamado Jesús Trajo la luz al mundo Y a los que no veían El Hijo de María trajo bendición Y se encargaron el árbol de la esencia Y el corazón más puro Y el Hijo de María trajo bendición 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!